Un saludo protocolar al alcalde de la comuna de Osorno, Ameterio Carrillo, realizó el secretario regional ministerial de salud en la región de Los Lagos, Carlos Becerra, instancia en la que ambas autoridades pudieron dialogar sobre diversos temas importantes para la comunidad osonina. Luego de la reunión, la autoridad de salud en la región de Los Lagos indicó que en la oportunidad se conversaron algunos temas relacionados con los anhelos y las necesidades de salud de la comunidad, además de analizar la situación de los proyectos del área en la ciudad como también del trabajo conjunto que esperan realizar a futuro. Así que aprovechamos la oportunidad, tuvimos la disposición del alcalde de poder reunirse para presentarnos y conversar algunos temas de los anhelos, las necesidades de salud que tiene la población de Osorno. Estuvimos conversando de proyectos, que lamentablemente algunos de ellos están detenidos y cómo nosotros junto al Ministerio de Salud vamos a tratar de levantarlos y que se pongan en marcha nuevamente. Estuvimos conversando sobre otras actividades, otros proyectos futuros que tiene el alcalde para su comuna y básicamente poniéndonos a disposición para poder nosotros también apoyar toda aquella actividad que la alcaldía necesite al sector salud en conjunto. La idea también nuestra es ir haciendo equipo con todos los gobiernos provinciales, los gobiernos comunales y poder llevar a cabo el programa del presidente Boric. Becerra agregó que dentro del trabajo uno de los puntos importantes del gobierno es universalizar la salud primaria y para ello, agregó, es fundamental el trabajo junto a los alcaldes que son quienes administran la salud municipal. El presidente Boric ha llegado a la presidencia con un programa que incluye, por ejemplo, universalizar la salud primaria. Que la salud primaria esté disponible para todos los ciudadanos chilenos, todos los ciudadanos que viven en este territorio y por lo tanto eso implica justamente estar conversando muy de cerca con los alcaldes que son quienes administran esta salud municipal. Así que ese fue el tenor de la reunión, quedamos vinculados. Vamos a tener probablemente una reunión posteriormente más larga con sus equipos de salud para poder ir a entrar ya al detalle de estos proyectos y de estas necesidades que nos ha planteado. Uno de los puntos importantes, agregó el Ceremi de Salud, dice relación con retomar las obras en el área que fueron abandonadas por las empresas por diversos motivos. En este momento lo más urgente y es un trabajo que está haciéndose en el Ministerio de Salud es ver de qué manera se implementa un plan para durante este año poder retomar todas aquellas obras que están detenidas. Donde hay factores que son internos, que hay que asumir como instituciones, pero también hay factores externos. Hay muchas empresas que lamentablemente quebraron los procesos y por lo tanto hay que replantear esos proyectos, presentarlos nuevamente en las instancias que los autorizan para poder volver a licitar y con una empresa nueva empezar a continuar con esas construcciones. Eso es un proceso complejo desde el punto de vista de la gestión y eso es urgente que podamos hacerlo este año, este año que nos va quedando ya hasta altura de ocho meses prácticamente, para poder ir haciendo todos esos procesos que nos permitan en el más corto plazo posible retomar todas esas obras porque son establecimientos de salud que son muy necesarios para nuestra gente. De esta manera se espera trabajar en conjunto, señalaron ambas autoridades, en beneficio de la comunidad.